Muy pronto, segunda temporada de Lone Play, con tu música favorita, nuevas secciones, grandes recuerdos y sorpresas, por las pantallas de Té de Más y para todo Chile, estreno sábado 5 de marzo a las 16 horas, con la conducción de Rodrigo Mancilla Amor, Lone Play, los clásicos de la música popular.